Los padres siempre desean brindarles a sus hijos la mejor educación posible. Por eso, las escuelas católicas aminen a los padres a participar activamente. Usted les dará a sus hijos más que una educación excelente. Les abrirá las mentes a la fe, a la comunidad y al servicio, a todas las posibilidades que el mundo les ofrece. Las escuelas católicas transforman el mundo, pero el primer paso lo tiene que dar usted. Únase a las escuelas católicas. Venga y únase a nosotros. Visita elijalascuelacatólica.org. Visita elijalascuelacatólica.org.